El periodo menstrual puede producir un poco de distensión abdominal. Es esperable que una paciente cuando tiene sangre que está saliendo por las trompas y a la cavidad del abdomen sienta alguna molestia. Pero lo que no es normal es tener dolor severo. No es normal que alguien tenga dolor y que tenga que faltar a su escuela, a la universidad, que tenga que faltar el trabajo por dolor. No es normal que alguien diga, ¿sabes qué? No puedo, prefiero no salir hoy día porque me duele, estoy con periodo menstrual. Y eso es una cosa muy habitual. El ciclo menstrual comienza con la primera menstruación o menarquia, que suele ocurrir en promedio a los 11 años. Desde entonces, cada mes el endometrio, que es el revestimiento interno del útero, se prepara para recibir un embarazo. Si no lo hay, el endometrio cae hacia el exterior a través del sangrado llamado menstruación. Pero también hay parte de esa sangre que se devuelve por las trompas y por causas que hasta ahora se desconocen, en algunas mujeres este endometrio vuelve a implantarse fuera del sistema reproductivo. Puede implantarse donde caiga, arriba por ejemplo del intestino, arriba de la vejiga. Y mes a mes, año a año, se va juntando una cantidad suficiente de endometrio como para que después haya un endometrio físico. Y le llegan reglas a ese endometrio físico, pero arriba de, por ejemplo, el recto, arriba de la vejiga. Y eso produzca síntomas. Entonces la endometriosis es la presencia de este endometrio que se refluyó por las trompas adentro de la cavidad endometrial, en un lugar donde no corresponde y genera daño. La endometriosis es la ubicación de un tejido endometrial en lugares distintos al endometrio. Y por lo tanto, vamos a encontrar estos tejidos en el peritoneo, es decir, en la capa que recubre los intestinos o la cavidad abdominal. Podemos encontrar este tejido en el ovario formando algunas tumoraciones quísticas conocidas como endometrioma o se pueden encontrar en sitios más profundos como puede ser el tabique rectomaginal, se pueden encontrar en la vagina, pero también en sitios raros como puede ser el pulmón u otros lugares. Es normal tener reflujo endometrial, pero en el 90% de las mujeres, este se reabsorbe y no pasa nada. Aunque no está claro por qué, se cree que en el 10% de las mujeres que son quienes desarrollan endometriosis, su endometrio tiene capacidades genéticas e inmunológicas que hacen difícil su reabsorción. En general de los síntomas, el dolor con el periodo menstrual es el más frecuente, pero existen otros tipos de dolores asociados a la regla que son anormales, por ejemplo, tener dolor al defecar o me duele el orinar. Existen otros pacientes que tienen esta presencia, este endometrio es capaz de distorsionar un poco la anatomía y a veces tracciona la vagina y produce dolor intenso con las relaciones. Siempre la gente dice como es normal que duela, entonces tomaba mucha pastilla, ácido mesferámico, muchos analgésicos y tomaba aguas de hierba, full guatero. O sea, en mi familia y en mi vida estaba normalizado el tema del dolor, entonces por eso no lo trataba, no sabía que tenía una enfermedad. ¿Y eso qué dificultades te traía en la vida diaria? O sea, se empezó a tornar más doloroso, obviamente, al tener relaciones sexuales, yo creo que ahí es cuando más me di cuenta que había un problema, porque no tienen que doler, obviamente, y dolía. O sea, cuando vas al baño te duele, entonces ahí fue cuando le dije al doctor, me duele, ahora no solamente cuando, no sé, con la menstruación, me duele siempre. Constanza recibió su diagnóstico recién hace dos años, cuando ya tenía muy comprometido su intestino, pues se había adherido tejido endometrial. Ella tiene lo que se llama una endometriosis profunda. En mi caso significa que el endometrio fue creciendo de forma irregular durante años. Mi endometriosis me llegaba, tenía focos endometriócicos hasta acá arriba y pegados al intestino. Existen tres tipos fundamentales de endometriosis, que es la endometriosis mínima, la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda. Esta última es la forma más grave de la enfermedad. Representa entre un 10 y un 20% de las endometriosis y es la que más se expande e involucra a otros órganos. Junto con la consulta tardía de la mujer, la falta de especialistas en endometriosis a nivel diagnóstico y terapéutico hacen que esta enfermedad sea invisible muchas veces hasta que se busca un embarazo y este no llega. Por eso, ante la más mínima sospecha, hay que consultar precozmente con un equipo multidisciplinario y con experiencia en manejo de endometriosis, porque es una enfermedad que a nivel de diagnóstico por imágenes hay que saber buscarla. Muchas veces lo que hacíamos los ecografistas antiguamente era ver solamente úteros y ovarios y ver si había endometriosis en el útero o en los ovarios. Pero en la medida que ha ido avanzando la técnica, ha ido avanzando la capacidad diagnóstica de los ecografistas, hemos estado aprendiendo distintas técnicas para poder ver el compromiso más allá de lo habitual, ya sea compromiso vaginal, rectal o de vía urinaria, por ejemplo. No todas las endometriosis tienen que operarse, no todas tienen que tratarse. Hay gente que va a vivir con endometriosis toda la vida y nuestra cosa no es un cáncer. Ese dolor, en general, la mayor parte de las veces, en casi el 90% de los casos, disminuye significativamente con anticonceptivos, mezclas de diferentes tipos de anticonceptivos y antiinflamatorios bien utilizados. La gran mayoría de las endometriosis no se diagnostican y por lo tanto la gran mayoría de las mujeres no saben que tienen endometriosis y por lo tanto no tienen ninguna consecuencia clínica compleja. Las endometriosis que se deben tratar son aquellas que generan sintomatología y me refiero, por ejemplo, a la aparición de una tumoración quística en el ovario, como es el endometrioma, o la aparición de dolor producto de estas nodulaciones en ciertos lugares de la cavidad abdominal o la alteración en la motilidad de las trompas producto de adherencias gruesas como consecuencia de este tejido endometrial ubicado en estos lugares.